Integrantes del Comité de Defensa Ciudadana CODESI fueron desalojados con violencia por policías municipales de Tuxtepec luego de que se manifestaran frente a la casa del presidente municipal José Manuel Barrera Mójica y amenazaran con sacarlo y lincharlo ante el incumplimiento a varias solicitudes de obra hechas con anterioridad. Los CODESistas exigían, entre otras peticiones, la reparación de viviendas afectadas por lluvias en la colonia Loma Alta. La casa del Edil Barrera Mójica, ubicada en el fraccionamiento Los Ángeles, fue rodeada por los manifestantes que estaban provistos de palos y piedras. Un centenar de policías municipales con equipo antimotín se apostaron para impedir el avance de los CODESistas. Después ocurrió el enfrentamiento en el que al menos cinco personas fueron detenidas. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Número 2 Número 3 Número 4 Número 4 Gracias.